Bailo pata dura por la casa, al ritmo que Cuba tesoró Canto mientras hago cualquier cosa, quiebro tus ideas con mi voz Corro entre salos de la escena, ya no te cocino ni un arroz Ojo que preparo milanesas, son de soja o dal sin sabor Y en medio del desparpajo que te armo, te pido que me quieras como soy Y en medio del desparpajo, créeme como soy Sueño a color pantalla grande, siembro con la idea de cambiar Doblo tus escuadras con mis runos, que es lo único que sé planchar Cuando ya me arco de tus diarios, te preparas para lo peor Vocalizo fuerte en sobreagudo, media hora y no hago excepción Y en medio del desparpajo que te armo, ahí te pido que me quieras como soy Y en medio del desparpajo, créeme como soy Ay, qué bueno que llegaste, porque te estaba esperando para cantarte una cosa Ay, cómo soy Hablo tanto que las pobres plantas mueren por mi ruido funcional Solo siento orgullo por mi aloe que vive y no lo tengo que regar Junto ropa porque es todo un arte, aunque esté invadiendo tu placar Ay, entre mil teorías discutibles, comparto con vos mi soledad Y en medio del desparpajo que te armo, ahí te pido que me quieras como soy Y en medio del desparpajo, créeme como soy Ay, qué bueno que te armo, ahí te pido que me quieras como soy Y en medio del desparpajo, créeme como soy Ay, cómo soy Ay, cómo soy Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay pues Gracias.